A golpe de pico y pala, estas mujeres construyen casas y derriban estereotipos machistas en la albañilería argentina. Son parte del colectivo de construcción disidente, formado por mujeres e integrantes de la diversidad en torno a la arquitectura, albañilería, plomería, electricidad o carpintería. Los albañiles no son todos musculosos y grandotes, hay muchos que son peticitos, con panza, solamente que los dolores o lo que repercute en el cuerpo no lo tienen permitido expresarlo. Cada vez hay más grupos de mujeres en Argentina en torno a la construcción. Valeria no sabía cómo construir una habitación para su hija y su sueldo de peluquera no daba para pagar un albañil profesional, por lo que ella misma se puso manos a la obra. Creó un grupo de Facebook llamado Albañilería Cosa de Mujeres para pedir consejos prácticos. Y en un mes acaparó cerca de 6.000 seguidores, la mayoría madres solteras que querían aprender a reparar sus casas. Tuve muchos comentarios machistas, no solamente de hombres sino también de mujeres, que me han dicho andalobar los platos, o me han dicho feminazi, un montón de cuestiones que hoy en día uno está acostumbrado a escuchar, que pareciera loco y tendría que no ser así, pero todavía pasa. El gobierno argentino ha empleado cuadrillas mixtas para construir viviendas. En abril, el presidente Alberto Fernández agradeció a las albañilas, causando furor por usar el lenguaje inclusivo. Pero Carolina Gutiérrez, arquitecta y albañil, defiende los equipos exclusivamente femeninos, porque denuncia que existe acoso y desigualdad salarial en las obras mixtas. Cuando hay varones y mujeres en las obras, por lo general, es muy loco, pero te vas quedando en la parte de la limpieza, automáticamente. Entonces, para deconstruir eso, o sea, y no hay ninguna maldad de fondo ni ninguna intencionalidad. Es que así ya estamos seteadas. Y así ya están seteados ellos también, que bueno, ellos hacen la fuerza, entonces... Algunas trabajadoras señalan que las victorias laborales no son suficientes. Nosotras volvemos a casa y están los pibes, está la comida, está la casa, la plancha, el lavarropa y eso. Entonces, hay que empezar a igualar el derecho dentro de la casa. Ellas. Decir, che, loco, yo vengo de una obra de laburar. O sea, llego muerta. Entre construcción y deconstrucción, Andrea Figueras asegura que las aspiraciones feministas de su tropa para alcanzar la igualdad no tienen techo.